¿Qué es eso tan importante que tenía que decirme? Siéntese, por favor. La escucho. Bueno, Silvia, yo creo que en una situación como esta es mejor ir al grano, ¿no le parece? Usted sabe que yo estoy embarazada de nuevo, ¿cierto? Miguel me lo contó. ¿Qué hay con eso? Bueno, con eso hay que este hijo que estoy esperando es de Miguel. ¿Estás segura? Completamente. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Miguel lo sabe? No. Usted es la primera persona en enterarse. ¿Por qué? Digo, ¿por qué me lo dice a mí y por qué ahora? Silvia, porque yo sé que usted no puede ni podrá darle hijos a Miguel nunca. Porque usted es su esposa y tiene derecho a enterarse que Miguel no solo tiene un hijo con otra mujer, sino que va a tener dos. ¿Cómo supo de mi impedimento? Miguel se lo contó. No, 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 Miguel no me ha dicho nada, pero tampoco le voy a decir quién me lo dijo. Entonces lo que quería era refregármelo en la cara. No, no, por supuesto que no. ¿Cómo fue a pensar eso? Mire, Silvia, usted y yo no somos amigas, es cierto, pero yo le hice una promesa que no pienso incumplirla. Yo no voy a hacer nada para que Miguel se separe de usted, para alejarlo de usted. Sin embargo, me parece justo que él se entere que va a tener otro hijo. Y también me parece justo que mi hijo conozca a su padre. ¿Debo darle las gracias? No, no estoy esperando eso. Usted es la primera persona en enterarse de que este hijo es de Miguel, por respeto a que usted es su esposa y por respeto a la promesa que le hice. ¿Qué quiere de mí, Lorena? Que la felicite. Que felicite a Miguel. Que haga una fiesta. O mejor aún, que sea la madrina de bautizo de ese niño. Silvia, si usted considera que el hecho de que este hijo sea de Miguel es un golpe muy duro de soportar y piensa que... la puede separar de Miguel, yo estoy dispuesta a quedarme callada. Yo estoy dispuesta a no decir la verdad. ¿Qué? Mire, cuando Miguel y yo tuvimos nuestra relación íntima, usted y él estaban juntos. Es cierto, nosotros no buscamos que sucediera eso, pero nos arrepentimos después. Fue un engaño y yo no me siento orgullosa de eso. Así que yo estoy dispuesta a que solo sea usted la que se encargue de decir la verdad. Está en sus manos si Miguel llega a enterarse o no de que este hijo que estoy esperando es de él. Lorena, usted espera demasiado de mí. Yo no soy capaz de decirle a mi marido que tiene otro hijo. Yo no espero mucho de usted, Silvia. Yo solo espero que usted haga lo que le dicte a su corazón. Lorena, estás aquí. ¿Qué haces tú aquí? Nada, estábamos preocupados por ti, no sabíamos dónde estabas. ¿Quién es? Tu hermana, tu cuñado, yo todos. Yo solo bajé a comerme algo, eso es todo. Ya puedes irte. ¿Te pasa algo, cierto? No, a mí no me pasa nada. Simplemente estoy apurada para recoger mis cosas porque tengo que entregar la habitación, eso es todo. No, no. No, 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 no. Y no, no. Todooof es tu miras. Soločas. No más, no más, Iorina, no más. No más, no más.